Hola, buenas. Son las cinco y media de la tarde y estamos en el garaje de Saúl a punto de coger el coche y hacer otra de nuestras saliditas. ¿Salida dónde? Hoy toca nuestra salida más extrema de momento en el canal. Hoy no es sesión de fotos, sino que vamos a explorar un sitio abandonado. Un sitio abandonado al que ya hemos ido a trabajar alguna que otra vez, a hacer fotos y demás, que nos archivó un colega fotógrafo. Un día fuimos a hacer una sesión de fotos y nos encontramos con mi tapa chapa. Estaban todas las puertas cerradas y no pudimos entrar. Así que decidimos contactar con el contacto que nos dijo los del sitio para ver si él sabía algo de por qué había entrado a la casa, si habían sido los dueños o algo. Él creía que los dueños no, porque los dueños viven en Madrid. Entonces, según él cree que lo han ocupado, que campos de alrededor o alguien lo ha ocupado, pero no sabemos quién. Entonces, vamos a ver qué nos encontramos. Vamos a intentar entrar de alguna manera. Llevamos una escalera en el maletero. Así que, nada, poco más. ¡Vámonos! Soy muy en silencio porque creemos que puede haber gente dentro, ya que hay un coche fuera. En principio, no vemos ninguna luz dentro. Y es un buen señal porque... Es un buen señal. Es un buen señal. Vamos a escuchar. Esa puerta también estaba abierta. Esa puerta también estaba abierta. Esa puerta también estaba abierta. No se me ha moviado por ahí. No hay. No hay. No hay. No hay. Mira, mira, un erizo, tío. Es que no hay un erizo. ¿Es un erizo? ¿Dónde? Ahí, ahí. ¿Lo ves? Bueno, teniendo en cuenta que el mayor indicio de vida hasta ahora ha sido un erizo salvaje, creo que vamos a proceder a entrar. Sí, ahí está. Mierda, un coche. ¿No se habrá visto? Tira para la izquierda. Ha estado mucho canto para girar, ¿no? Ya, 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 ya. Ahí no pasa el coche, no tiene que venir a tragar ahí. Qué cojones, tío. Oh, otro coche, loco. Hostias. Ese sí que viene pa' acá, chaval. ¿Viene pa'l campo? No, se ha mirado. Venga, vamos. Vale. Venga, vamos. Te diría de asegurar la planta principal, esta, una de abajo, una de abajo. Y yo creo que en el momento que aseguremos esa planta ya podemos estar más tranquilos. Gracias. 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 Gracias.